Y Lagundo Producciones Enemigo Iquichu, no jade caralí Enemigo Iquichu, no jade caralí Sapa eskinapi, suya wanaikipa Iglesia bukupi, huagya wanaikipa Goza goza Eso Enemigo Iquichu, no jade caralí 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 No jade caralí Y Lagundo Producciones Enemigo Iquichu, no jade caralí Enemigo Iquichu, no jade caralí No jade caralí Enemigo Iquichu, no jade caralí Enemigo Iquichu, no jade caralí Tarde o temprano Pasa por la sangre Salud Saludos a todos Hermanos, amigos Huelkis De esta hermosa tierra de Wilke Gracias ¡Wilson Boniedo, Chaballo! ¡Eso! ¡Eso! Vamos a participar What it is Tarde o Walea, walea, walea kia Walea, 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 walea Walea, 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 walea